¡Suscríbete al canal! Ok. ¡Buenas tardes! ¡Ah, perro! Y me acuerdo que tenía un primo que calzaba del 7, carnal. Yo siempre he calzado del 8. Bueno, obviamente, ¿no? Desde que ya tenía como 16 años, pues ahí ya el pie lo tenía desarrollado. ¡Y lo dejaron! No puede ser que le fallara la última cochina bala. ¿Cómo te quedó, loco? Espera que tráeme cuatro, ¿eh? Oh, pues ese primo a mí me pasaba los tenis. No manches, me apretaban bien gacho, pero estaban bien chilos los tenis que dejaba. Y, o sea, como él tenía dinero, se los compraba así como yo ahorita, ¿no? De que los dejaba nuevos. O sea, yo tengo tenis ahí que están nuevos, carnal. Y que, pues, ya casi no los uso porque, pues, ya, eso ya pasaron de moda, ¿sabes? De repente cuando me visto de cierto color que tiene mucho, mucho, mucho combinado con eso. Pues ahí me los pongo, ¿no? Todavía. O sea, sí los uso, pero casi no. Y si de repente viene, viene mi hermano, o así, y le regalo ahí tenis que digo yo, ah, sí, sí, sí los... Sí me gustan, pero la neta ya casi no los uso, ¿no? Pero mi hermano, lo bueno que sí es ocho, carnal. Pero yo me acuerdo que sí, muchas veces usé tenis apretados. Pues porque estaban chidos, carnal, la neta. Oye. Tú estás, tú estás abusando, ¿eh? Tú estás abusando, carnal, de mi confianza. Estás abusando de que quiero platicar, hijo de toda tu madre. Ven para acá. ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas? No estaba chingando a la madre. Sigue chingando a la madre. ¡Uy! También. ¡Hijo mío! Y me acuerdo que me apretaban bien gacho, carnal. Y siempre me dolían los pies cuando los usaba, pero bueno. Era lo que había, ¿no? Era lo que había, pero... Los tiempos cambian, hermano, ¿eh? Los tiempos cambian. Un día estás arriba, el otro día estás abajo. Y sí me dolían los pies, pero la neta yo disfrutaba, hermano. Disfrutaba, sí. Me veían las morritas con los tenis esos y decía yo, ah, perro. O sea, cuando... Cuando me tocaba ir así, que iba a salir con una morrilla. Me ponían los perrones, carnal. Tenía los dedos así. Pero... Pero me veía bien, me veía bien, me veía fresco. La neta. 72. ¿Viste ese güey la velocidad con la que se movía? Oye, no le dará calor a este, carnal. ¿Me faltó un cargador ampliado para el fusil? No. No. No, 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 no. Para lucir hay que sufrir, ¿no? No siempre. Pero la mayoría de las veces sí. Acá, ¿acá están no fallando una arma? Vamos por ella. Oye, papu, solamente faltan 500 lag más. Y llegamos ya a los 5.000. No puede ser. ¿Cómo le hacen de feo los bots, eh? La neta. La neta. Papu, a ese que comentó que... Que hay gente muriéndose de hambre y que yo desperdiciando tenis, ¿no? Te da vergüenza, carnal, comentar eso, la neta. O sea, en buena onda. Es como si viniera Albert Einstein a comentar, ¿no? No manches, carnal. Tanta gente muriéndose de hambre y tú gastándote ahí miles y miles de dólares en tenis. Ahí los tienes guardados, no sirven para nada. También tengo como 5 cajas de condones, carnal. Y no todas las uso, pero por si acaso, ¿cómo ves? Y me costaron. ¿Cuánto me costaron? Como 40 dólares cada caja de condones, carnal. ¿Qué vas a decir al respecto? ¿Vas a decir lo mismo? ¿Te doy un condón para que te lo tragues o qué? ¿Hemos comido? ¿Ya es bien tarde, carnal? ¿Desayuna? No manches, carnal. Si quieres, pásame una cuenta y te deposito, carnal. No andas necesitado. O sea, no digas mamadas, carnal, tampoco, porque no te da vergüenza. O sea, la gente lo lee. No nomás lo leo yo, eh. Quiero que sepas. También la gente lo lee. Entonces puede que te dé vergüenza, a lo mejor. O a lo mejor no. Cada quien, ¿no? Cada quien. Está acabando el tiempo. Ya está. Así ya llevamos casi dos horas. No agarre el arma, no manches, ¿en serio? Bueno, aquí tengo dos, como quiera. Aquí tengo dos. Ese, José Alexander, claro que sí. Incato, pero, 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 pero. Ese ya lo había matado, ya lo había matado. Está fácil, está fácil. Sí, es el del escudo. Uy, no, no, no estuvo tan fácil, eh. Bueno, no me bajó tanta vida, me bajó 39. La colita se te mueve. Aguanta, 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 aguanta. Se bajó por las tags, creo. Aguanta, 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 aguanta. Yo no lo digo, eh. Pero como dicen por ahí, los idiotas que le donan al gordo, le compraron la cebra. Te la enseño, carnal, para que la veas, eh. Te la presumo. Mira nomás, carnal. Mira nomás, carnal. Así. Mira. No, ¿cómo que no hace nada? Sí, es mítica. O es legendaria. Ah, no, sí, hace, sí, hace. Mira. Eh, ¿qué tal? ¿Y tú? No la tienes, Bervi. ¿Cómo la ves? No, hombre, brincos dieras si la tuvieras, carnal. Al rato, el vato. El vato mandándome capturar al rato de que sí la tienen. ¡A la roña! Tengo hambre, dice Mario. Eh, no antojen. Tranquilo, mijo, es solo un juego, dice Juan Carlos. Eh, no me grites, carnal. A mí no me vas a venir a gritar en mi casa, Bervi. Eh, no me ande gritando que lo silencio a la bestia, carnal. Ah, aficionados que viven la intensidad del HUD. Se viene, final de partida. Ah, está ahí Sniper, a la bestia. Me salvé de pura, de pura zurrada, eh. No, pues estoy fallando demasiado. Se acabó. Era una escuadra que quedaba. ¡Esto no me imagina! ¡Esto está! ¡Esto está!